la verdad es que hoy voy fuerte la verdad es que hoy voy un poco fuerte a ver, este no es el setup habitual porque he tenido problemas técnicos, os voy a engañar y ya que tenía que hacer algo diferente, he decidido hacer un look y un setup parecido a la película que os voy a proponer para ver para hoy que es Ciudadano Kane no sé si la habéis visto, es que de hecho no sé si os interesa el cine más clásico, más antiguo esta película es del año 1900 es del año 1941 es una película dirigida por Orson Welles cuando tenía 23-24 años era un crío arrasó con los Oscars fue su gran obra maestra tan joven, fue una película censurada pero la película no es un thriller exactamente no es cine negro de la época es sobre un magnate multimillonario que muere y deja una palabra mágica, misteriosa como lo queráis ver que es Rosebud tendréis que ver la película para saber que era Rosebud es uno de los grandes misterios de Ciudadano Kane recorre la vida de este personaje y está basado en un personaje de la época real que era un magnate de los negocios de los años 40 que se dedicó a boicotear tanto como pudo la película la verdad es que la película si la veis ahora realmente, visualmente es una obra de arte porque es una catedral de la fotografía hay un trabajo visual espectacular para la época ver los cielos bajos ver los techos de los decorados era una cosa totalmente innovadora la manera en que narra con la profundidad de campo que es la zona que está enfocada a la imagen es alucinante a nivel fotográfico de movimientos de cámara es una obra de arte él está magnífico la dirección es magnífica la fotografía es magnífica todo es magnífico el guion es redondo dentro de poco estrenan Mank en Netflix que es una película dirigida por David Fincher que es la historia de Mankiewicz que era el guionista de esta película y el rodaje de esta película con lo cual si os interesa David Fincher y Mank que es una peli que se estrena aquí poco en Netflix echadle un ojo primero a Ciudadano Kane que es una joya y vale muchísimo la pena